Buenos días jóvenes, le habla la profesora Delia Zulberán y continuando con nuestras clases de matemática de sexto grado. El tema tratar hoy es la descomposición en forma polinómica. Este tipo de descomposición la vamos a realizar utilizando la potenciación de base 10. Esto quiere decir que cada uno de estos números lo voy a multiplicar por 10, ¿ok? De la siguiente forma. 2 por 10 más 9 por 10, 3 por 10, 7, por 10, más 6 por 10, más 4 por 10. Recuerdan la potencia de base 10. A cada una de ellas yo le voy a colocar un exponente que vamos a comenzar con de menor a menor y colocamos aquí 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Repito, la descomposición en forma polinómica vamos a utilizar la potenciación de base 10. Quiere decir que cada uno de estos números yo lo voy a multiplicar por 10, por 10, por 10, por 10, por 10 y por 10. Luego le voy a colocar el exponente de menor a mayor. ¿Cuál es el menor exponente? 0. Recomenzamos 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Eso es potenciación y es la clase que hemos visto anteriormente. ¿Cómo la resolvemos? Recordamos que para resolver esa potenciación se coloca. Colocamos 2 por la potenciación. Se resuelve colocando 1 y le agregamos los 0 que me indica el exponente. ¿Cuántos 0? 5, 1, 2, 3, 4 y 5. Más 9 por... Si aquí fueron 5, aquí tienen que ser 4, aquí tienen que ser 3, aquí van a ser 2, aquí van a ser 1 y aquí van a ser... Ya lo vamos a ver. Recordamos, 9 por 10. Entonces, 10 a la 4 es 1, 2, 3 y 4. Más 3 por... 1, 2 y 3. Más 7 por... 10 a la 2 sería... 1 más 6 por 10. ¿Por qué por 10? Porque recordamos la propiedad de la potenciación. Toda potencia que tenga exponente 1 es igual al mismo número. Más 10 elevado a la 0. Coloco más 4 por... Todo número con exponente 0 es igual a 1. Entonces colocamos aquí 1. Y ahora resolvemos. 2... Esto es igual... ¿Cuánto 0? 2, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Más... 1, 2, 3, 4 y 5. Más... 1, 2, 3, 4 y 5. Más... 3, 1, 2, 3. Más... 7 por 100 me da 700. Más... 6 por 10 me da 60. Más... 4 por 1, 4. Esto es descomposición en forma polinómica. Por eso les digo que las clases de matemática se relacionan unas con otras. Esto es potenciación de base 10. Y ya sabemos cómo se resuelve. Vamos con otro ejercicio. Vamos a colocar el ejercicio que dice 589.325. Vuelvo a repetir. Descomposición en forma polinómica. Y ya multiplico cada uno de los números por 10. Después que tenemos todos los números por 10. multiplicado por 10. Tenemos 5, 8, 9, 3, 2 y 5. ¿Qué le vamos a hacer? Le vamos a agregar un exponente que va de menor a mayor. Comenzando al final. 1, 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora resolvemos. 5 por 10 al 10 elevado a la 5. Va a ser igual a 1 y le agregamos 1, 2, 3, 4 y 5. Más 8 por, si aquí fueron 5, aquí serán 4. 1, 2, 3, 4. Más 9. Si aquí el exponente es 3. 1, 2, 1, 2 y 3. Más 3 por 10 a la 2 es 100. Coloco 1 y 2, 0. Más 2 por 10. Más 5 por 1. Repito. ¿Por qué por 1? Porque toda potencia con exponente 0 es igual a 1. Y ahí tenemos la descomposición en forma polinómica. Espero que repasen los contenidos que hemos visto porque cada uno, ¿verdad? Se está relacionando con el otro. Así estamos al día. Nos vemos en nuestra próxima clase y espero que les haya gustado la de hoy. Hasta la próxima.